LITURGÍA DEL SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO CICLO A PONIÉNDONOS A LA ALTURA DEL PADRE Música Sean santos porque yo el Señor soy santo Monición de entrada Muy buenos días, sean bienvenidos a la casa del Señor. En esta celebración pedimos al Señor que nos llene de sabiduría y amor para poder llevar nuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas. Nos disponemos a iniciar esta santa misa, todos de pie. LITURGÍA DE LA PALABRA Monición a las lecturas Hoy, las lecturas nos invitan a buscar la santidad y la verdadera sabiduría que Dios nos ofrece. Aprendamos a amar, perdonar y ser misericordioso como nuestro Padre Celestial lo es con nosotros. Escuchemos Del libro del Levítico En aquellos días dijo el Señor a Moisés Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles Sean santos Sean santos porque yo el Señor soy santo No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo Ama a tu prójimo como a ti mismo Yo soy el Señor Palabra de Dios El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor alma mía Y no te olvides de sus beneficios El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar No nos trata como merece nuestras culpas Ni nos paga según nuestros pecados Como dista el horizonte del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos Como un padre es compasivo con sus hijos Así es compasivo el Señor con quien lo ama De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos ¿No saben ustedes que son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios Será destruido por Dios Porque el templo de Dios es santo Y ustedes son ese templo Que nadie se engañe Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio Según los criterios de este mundo Que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio Porque la sabiduría de este mundo Es ignorancia ante Dios Como dice la escritura Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia También dice El Señor conoce los pensamientos de los sabios Y los tiene por vanos Así pues Que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre Ya que todo les pertenece a ustedes Pablo, Apolo y Pedro El mundo, la vida y la muerte Lo presente y lo futuro Todo es de ustedes Ustedes son de Cristo Y Cristo es de Dios Palabra de Dios En aquel que cumple la palabra de Cristo El amor de Dios ha llegado a su plenitud En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo Diente por diente Pero yo les digo Que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha Preséntale también la izquierda El que te quiera demandar en juicio Para quitarte la túnica Cédele también el manto Si alguno te obliga A caminar mil pasos en su servicio Camina con el dos mil Al que te pide Dale Y al que quiere que le prestes No le vuelvas la espalda Han oído que se dijo Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Yo en cambio les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Y rueguen por los que los persiguen Y calumnian Para que sean hijos De su Padre Celestial Que hace salir su sol Sobre los buenos y los malos Y manda su lluvia Sobre los justos y los injustos Porque si ustedes aman A los que los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Palabra de Dios Oración de los fieles Invoquemos hermanos a Dios Todopoderoso Con una oración tan pura y humilde Que merezca obtener lo que pedimos Por la Santa Iglesia Extendida de Oriente a Occidente Para que el Señor La mantenga firme y confiada En medio de las contrariedades Y tentaciones del mundo Roquemos al Señor Por los que tienen autoridad en el mundo Para que bajo su gobierno Podamos vivir en paz y concordia Glorificando a Cristo Nuestra esperanza Roquemos al Señor Por los que nos desprecian Por causa de nuestra fe Y por los que persiguen a la Iglesia Para que el Señor les conceda Encontrar la verdad Roquemos al Señor Por los que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor Y por aquellos por los que queremos orar Para que Dios nos conceda perseverar en la fe Y nos reúna un día a todos en su reino Roquemos al Señor Dios nuestro Dios nuestro Que has revelado la fuerza de tu amor en tu Hijo Burlado y humillado en la cruz Escucha nuestras oraciones Haz que seamos dóciles a la voz de tu Espíritu Rompe las cadenas de la violencia y del odio Y haz que trabajemos con valentía Para que el bien triunfe sobre el mal Dando así testimonio de tu Evangelio de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén Liturgia Eucarística Monición al Oferatorio Ofrecemos estos dones Fruto de nuestro esfuerzo de cada día Unidos con nuestro sincero arrepentimiento Para que Dios nos transforme En verdaderos seguidores suyos Monición a la Comunión Al recibir a Cristo en la Comunión Nos llena de gracia y fortaleza Quitemos todo obstáculo Que le impida venir a habitar en nuestros corazones Para vivir en armonía Monición de despedida Amar a tu prójimo como te amas Es lema del buen cristiano No tengamos miedo a ser santos Y ser amables y comprensivos Con nuestros semejantes Que tengan todos un feliz domingo Liturgia del séptimo domingo Del Tempo Ordinario Ciclo A Ciclo A Ciclo A Ciclo A Ciclo A Gracias por ver el video.